En agosto de 1989, integrantes de la RN irrumpieron en la vivienda de María Inés, la secuestraron frente a sus hijos, la llevaron a un campamento, la torturaron y posteriormente le quitaron la vida. 34 años después, específicamente un 11 de enero del 2023, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, dio a conocer de la detención de seis integrantes del FMLN, específicamente de la RN. Posteriormente, 16 de enero, se confirmó recorrimiento en contra de ocho ex militantes de la Resistencia Nacional, entre ellos un firmante de los Acuerdos de Paz y un exdiputado del FMLN. Para analizar a profundidad ese tema, tengo acá, como ustedes lo pueden ver, al escritor, historiador y periodista Giovanni Galeas, que no necesita pues mayores introducciones, ya que es ampliamente reconocido por los compatriotas salvadoreños. Don Giovanni, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Caos. Un placer estar en estos podcasts que son importantes por el tema de la historia. Y antes que nada, querido, quiero desearte que tengas un buen año. Igualmente. Un muy buen año. Que este haya sido, que el anterior haya sido bueno y que este sea mucho mejor, como me acaba de decir un gran amigo, un gran amigo mío y de todos los salvadoreños en esa forma, ¿no? Bueno, hablemos de eso, pues, y aquí estoy para que hablemos de eso con todos los amigos que nos hacen favor de seguir estos podcasts. Hay gente que está siguiéndolo sistemáticamente y hay gente que yo respeto y quiero mucho, que admiro mucho. Un saludo a todos. Para poder contextualizar los hechos, ya hablamos de fechas y de la atrocidad que se hizo en ese agosto del 89. Pero quiero mostrarles unas imágenes. Aquí tenemos a la señora María Inés, la víctima por la cual se ha buscado justicia durante tres décadas, 34 años. Aquí tenemos a los capturados, ese 11 de enero, información dada por parte de la Fiscalía General de la República en el centro. Tenemos al exdiputado, el señor Fidel Dolores Recinos Alas. Luego, aquí tenemos al señor Fermán Cienfuegos. Bueno, sí se le conocía en el tiempo de la guerra, ¿verdad? José Eduardo Sancho Castaneda es un hombre real. Él es el líder de las RN. Con esta contextualización de rostros, de caras y de información, quiero lanzarle esta pregunta a don Giovanni. ¿Las capturas del 11 y los requerimientos del 16 de enero, cómo los recibe usted? ¿Yo personalmente? ¿Sí? Sí. Bueno, mira, Carlos, a fuerza de ser sincero, a mí me desconcertó mucho la incarnación. Me desconcertó mucho, muchísimo. Y por razones que voy a explicar a continuación. No me alegró, no me... Tenía un sentimiento indefinido entre... Sobre todo un sentimiento de desconcierto. Yo estaba... Cuando vi la noticia en la noche de ese fin de semana, me pasé toda la noche girando, pensando en eso. Y las dos razones principales son las siguientes. La primera, la más personal, es que yo no estoy seguro si los conozco a todos. Porque hay algunos que no logro ubicar. A veces hubo cambios de seudónimos. Yo tengo baja visualidad. No logro distinguir bien en las fotos. Pero entre los capturados hay tres. Digo, entre los indiciados o requeridos por la fiscalía, por los tribunales, a estas alturas hay tres que yo conozco. Pero uno es alguien, bueno, que no fue mi amigo, pero lo conocí, hablé con él bastantes veces, que es Raúl Hércules Raulón. Era conocidísimo el comandante Raulón. Él era el jefe militar de Guasapa. El uno de Guasapa. De la fuerza guerrillera de Guasapa. Y fue un guerrillero legendario, legendario, Raulón, campesino, profundo, de ahí, de la zona, de Guasapa. Luego conocí a Fermán Cienfuegos, Eduardo Sancho, por el que yo siento muchísimo cariño, respeto, admiración. Es mi amigo. Yo lo he entrevistado muchas veces. Hemos tenido conversaciones larguísimas. Yo lo llevé a la televisión salvadoreña por primera vez y le hice una entrevista larga. Dos entrevistas sobre el caso Dalton, que fueron célebres esas entrevistas, por cierto. Ahí él contó cosas que no se sabían. Bueno, y yo le tengo mucho cariño, por varias razones, a Fermán Cienfuegos. Él es un jefe guerrillero, fundador de la guerrilla desde el año 69. Él es de los fundadores de los primeros núcleos guerrilleros. En diciembre del 69, que fue la primera reunión para los efectos de fundar una guerrilla. Él ya estaba ahí en los años 70. Desde el año 70, él ha estado ahí permanentemente. A pesar de eso, él estudiaba sociología. Le usaba mucho la literatura y el arte. El jovencito, ya estando en la guerrilla, en los años 70, creo que el 72, 73, él escribió una novela que a mí me gusta mucho y que se perdió esa novela, por cierto. Ya no había, él no tenía copia y la última copia que había de esa novela se la quedó la Policía Nacional en un cateo que hicieron. Encontraron el manuscrito y creían que era una cosa cifrada y la revisaban por delante, por detrás, porque no entendían lo que decía. Porque era una novela surrealista. Se llamaba Dejé mi paraguas donde Claudia o Mireia. Es un hermoso título para una novela. Ya hubiera querido yo titular así alguna de mis trabajos. Esa novela se llama Dejé mi paraguas donde Claudia o Mireia. Y creo que tiene una, un epígrafe donde dice el encuentro fortuito de una máquina de coser y de una pipa sobre una mesa de disección. Que es un cuadro famoso de René Magritte, un pintor surrealista. Y el lenguaje todo es surrealista. O sea, entonces Medrano no entendía qué significaba eso. Todo eso se lo pasó a Dawison para que lo estudiara y viera si era un mensaje cifrado. Y a Dawison le dolió la cabeza estando leyendo eso. Bueno, ese Fermán le tengo muchísima admiración y cariño. Y aquí no estoy hablando de política específicamente, sino una declaración humana. Y luego conocí a otro de los que se llama Teodoro. No recuerdo el apellido. Yo nunca le conocí. Yo pensé que Teodoro era su, su, su seudónimo, que ahí todo el mundo le decíamos el topo. Yo hice algunas coordinaciones con él en trabajos clandestinos. Y él fue mi compañero en la, en el curso militar de especialización que recibimos. Y lo llegué, le llegué a tener mucho cariño, mucho afecto al topo. Es igual un campesino profundo del cerro de Guazapa, muy aferrado, muy arraigado en la tierra. Ahora, Cipote era guerrillero desde muy adolescente, pues, este, y eso me desconcertó en primer lugar. Esas cosas que te he contado, conocer a estas personas. A los otros los conocí, pero no, 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 no los ubico mucho en realidad. No, no caminó a ellos. En segundo lugar, el segundo hecho que me desconcertó es que en mi horizonte no estaba que esto era posible, que esto iba a pasar. Pensé que era explicable que la reacción contra algunos coroneles generales que condujeron la guerra del ejército, de la Fuerza Armada, pero no pensé que podía llegar la ola de investigaciones y de hacer justicia con la comandancia del FMLN. Creí que eso ya lo tenían amarrado. Y no estaba en mi cabeza, en mi horizonte, ni en análisis, que podía tocar la justicia salvadoreña a uno de los miembros de la comandancia general del FMLN, que eran síntomas. Tú ya lo has explicado eso. Y mucho menos a Fermán, pues. Lo más que yo llegué a pensar es que por lo, el Leónel González, el señor que le dice en Muégado, que ese sí podía llegar a caer preso, pero por ladrón, por corrupción, pero no por crímenes de guerra. Yo, yo esto, esta situación no estaba en el horizonte. Y eso era el segundo motivo de mi desconcierto, porque decía, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó aquí? ¿Algo ha pasado? Y pensándolo y pensándolo esa noche, llegué a una conclusión que es muy importante para mí remarcarla y que los amigos la escuchen. Esto no hubiera sido posible si Nayib Bukele no fuera el presidente de El Salvador, pero si Nayib Bukele no hubiera hecho algunas cosas como regenerar el sistema judicial, regenerar el sistema judicial, la sala de lo constitucional, la fiscalía y los jueces, la Corte Suprema de Justicia. Cambiar las reglas de ese juego que tenía trabada en la corrupción a la justicia en El Salvador, a liberarla, a quitarle ese lastre, creo que Nayib Bukele ha hecho posible que pase eso. Y eso me autoriza a pensar que van a seguir pasando casos similares, no necesariamente en esta misma dirección, aunque sí también, pero en direcciones que antes no pensábamos que podían pasar. Pensar, por ejemplo, pensar que podía tocar a Cristiani desde el aspecto de la justicia me parecía imposible, imposible. Y se dio un primer paso cuando se le citó a la Comisión de Sobresueldos en la Asamblea Legislativa. Por eso es que él se fue, porque esa investigación él sabía que iba a seguir. Y él se fue de la manera en que se fue, escapándose como un criminal, porque sabía que podía terminar preso. Él sabía que podía terminar preso. Entonces, bueno, es el segundo aspecto. Con eso quiero contestar tu pregunta de cómo recibí la noticia del concierto. En primer lugar, tristeza por estos amigos que he mencionado y luego alegría. Y sí, al haber llegado a la conclusión de que van a pasar cosas importantes relacionadas a hacer justicia en el país. Ok, hablemos, don Giovanni, de perfiles en específico. Usted ha comentado que conoció a Fidel Flores, el exdiputado del FMLN. ¿Quién era? ¿Quién fue? Fidel Recinos. Fidel Recinos, sí. En el tiempo de la guerra, ¿qué cargo tenía él? ¿Dónde lo tenía? ¿Y qué importancia tenía tanto dentro de la RN como dentro del FMLN? Ok, te explico. Es bien necesario entender esto, muy necesario, porque esto va a explicar otras situaciones que para mí son las fundamentales de esta situación. No es que hayan seis presos. Esa no es la noticia para mí. Es importante que se haga justicia con el caso de María Inés, pero hay otra cosa que es más importante, pero ya la explicaremos. Déjame ponerte en contexto esto, que es bien importante. Mira, en el Cerro de Guazapa, en los años a finales de los 70s y principios de los 80s, entre 78 y el año 80, 81, había un hacendado que tenía muchas tierras en toda esa zona, Suchitoto, incluso Santa Marta, era un hacendado bastante rico, no multimillonario, no de las 14 familias, pero sí bastante rico, ganadero y agricultor, dueño de tierras. Y él era abusivo, muy abusivo, era como se dice, como esos hacendados que salen en las películas mexicanas, de pistola al cinto, canana, guardaespaldas, abusivo, estuprador, violador de mujeres. Es, bueno, un señor feudal, ¿no? Y muy abusivo con los campesinos. Y él, a finales de los 70s, él se encargó de la operación de los espadrones de la muerte en esa zona. Él se llamaba Ventura, no conozco el nombre, era famoso porque le decían Ventura, era su apellido. Todo el mundo lo conoce por Ventura. Y él tenía ahí la, era como el hombre de, de, el oreja mayor, el jefe de los orejas de toda esa zona. Era amigo de Medrano, amigo de Awison. Tenía licencia para matar, para abusar. Y sin tener nada que ver con la guerrilla, un grupo de campesinos se cansó de eso. Y como Dios le dio a entender, con su picardía y inteligencia natural, este grupo de campesinos, bastante jóvenes, bastante jóvenes, algunos adolescentes, como es el caso de este amigo mío, que se llama Teodoro, a quien le decíamos el topo, él era un adolescente en ese momento, y Raúl Hércules, no estoy seguro si él fue el jefe de lo que voy a contar, pero él estuvo por lo menos entre los jefes, aunque yo sí creo que él era el jefe de eso. No tengo ahorita muy claro el dato. El dato sí lo tengo claro, pero no lo recuerdo en ese momento, si él se constituyó en jefe de eso. De lo que hicieron los campesinos, no tenían nada que ver con la guerrilla, sino un problema personal como grupo con ese señor, Ventura, y decidieron matarlo por abusivo, porque había matado gente ahí, idolado muchachas. Y entonces le hicieron una emboscada, hicieron una maniobra militar sin saber nada de cómo se hacía eso, con pocas armas, armas de esas, de escopetas, doce, de cazador, machetes, le cercaron la casa, se la sitiaron, y lo hicieron salir junto a sus hijos, que eran también abusivos, y lo mataron a todos. Entre ese grupo de campesinos estaban dos de estos culpados, Raúl Hércules y Teodoro, y se convirtieron en legendarios, pero no eran guerrilleros, no tenían nada que ver con la guerrilla. Y, claro, la policía, la guardia, los buscó, y ellos se montaron, se profundizaron, se escondieron, y vivían, bueno, robando una vaca aquí, robando frutas allá, vegetales allá. Era algo muy parecido, Raúl estaba en la jefatura de eso, Raúl Hércules, que era el vecino, algo así como Pancho Villa. No, no eran revolucionarios, marxistas, almenistas, mucho menos. Pero el grupo creció para protegerse. Era un grupo arraigado ahí en la zona, ese grupo. Y gracias al trabajo de los curas, de la teología y de la liberación, que ellos tenían algún nivel de contacto, porque, finalmente, ellos son campesinos cristianos. Y los curas, sí, había alguna complicidad con los curas de la zona. Complicidad, en el buen sentido, quiero decir, ellos les daban, conseguían alimentos, estaban montados ahí. Entonces, a través de ellos, lograron un contacto con la RN. En el año 79, finales, año 80. Así es como ellos, como grupo, ya constituido de casi bandoleros, pues. Pero muy vivos, muy gente con inteligencia natural para lo militar, se unieron a la RN. Y era unirse a cualquier otra organización. Pero la RN, por los sacerdotes que estaban ahí, eran los que tenían más posibilidades de organizarlos. Y se organizaron dentro de la RN. Esta es la historia de ese grupo de campesinos, que eran bastantes, eran bastantes, que luego fueron una parte importante de la RN en el Cerro de Guazapa. El jefe de toda la guerrilla de Guazapa, el jefe uno, era Raúl Hércules, Raúlón. Ese era su cargo militar, comandante de la zona, de la zona. No estamos hablando de un marxista, leninista, de un comunista. No, estamos hablando de un campesino cristiano, que por las condiciones que conté con este señor abusivo, terminó optando por la violencia. Resultó muy bueno para esas cosas. Recibió algunos cursos y era un hombre muy listo, que aprendía muy rápido. Entonces, él y casi todos esos campesinos fueron especializados en Vietnam. Pasaron por la escuela cubana, pero eran tan buenos que terminaron siendo muy especializados en Vietnam. Por eso es que Raúl pudo hacer cosas bastante espectaculares como jefe militar. Pero también tenía sus lastres, y de eso vamos a hablar posteriormente. Este es el contexto de esa fuerza militar y este es el cargo de Fidel Recino, Raúl Hércules, Raúlón. No sé si tienes alguna pregunta que osca. Inició como comandante en el 79. Bueno, no sé en qué momento lo pusieron como comandante de la zona, ¿verdad? Se integraron en el 79, como usted comentó. Pero luego de eso, ¿él se expandió su fuerza, su acción, su rango de acción, o se quedó siempre justo en la zona de Guazapa? No, no, no. Los campesinos son muy arraigados a su propia zona. A él nadie lo puso de jefe. Él era el jefe natural de la guerrilla de Guazapa. Era el que mejor conocía el territorio. Y él era el jefe natural de ese grupo de campesinos. Los intelectuales de la RN que llegaron cuando hicieron el pacto entre ese grupo de campesinos y la RN, bueno, llegaron los comandantes de la RN. Leo Cabral, Roberto Cañas, mucho después Fermán Cienfuegos, y algunos otros. Pero esos no conocían el terreno. Ah, bueno, Pancho, Ricardo, Rico, mira, estuvo allí también. Y llegaron los jefes de la ciudad. Ramos, del que hablé, Alberto Ramos, ellos eran los de la organización. Estos eran cuadros revolucionarios, profesionales, clandestinos de la RN. Pero es que el jefe natural de todo ahí era Raúl Hércules. Eso no lo designaron, sino que era un hecho. Entonces, no, no, no tuvo mando fuera de la zona. Él era un comandante de zona, de esa zona específicamente. Pero como Guazapa era un frente importante por la cercanía con la capital, es un lugar estratégico, entonces por eso es que él logró ser legendario. Ok, ahora pasemos al firmante de los acuerdos de paz, José Eduardo Sancho. Sí. ¿Qué cargo tenía él? Esto ya lo hablé yo en las noticias, pero aquí me gustaría que usted lo explicara, lo profundizara, qué cargo tenía Eduardo Sancho, al que el 16 de enero se dio a conocer de que se le estaba requiriendo y creó un parteaguas. Esto fue un punto y aparte. Sí. Esto es un punto y aparte. Aquí es donde empiece... Sí, dime, dime. No, le cedo la palabra. Aquí es donde empieza el tema histórico y el tema para mí estratégico de esto, el tema importante de esto. ¿Te acuerdas tú, Carlos, y los amigos que hacen el favor de seguirnos, que hablamos de aquel comandante desaparecido, el comandante histórico de la ARN, Ernesto Jovel? Sí, claro. Bueno. Ernesto Jovel era el jefe político-militar de la ARN, el jefe militar. Y político-militar, cuando matan a... cuando desaparece el milagro, la meta empresa, y queda neutralizada, el máximo jefe es Ernesto Jovel. Jovel, al desaparecer en las condiciones que desapareció, tan ambiguas, tan extrañas, como ya las hablamos, Jovel, la ARN no se levantó de esas crisis. En la ARN pasaron... Yo les conté la vez pasada el intento de matar a unos cuadros de la ARN allá en Managua. Y que uno de ellos, Alberto Ramos, de seudónimo Alejandro Lara, llegó a pedir protección al ERP. Y a mí me tocó recibirlo. Y, bueno, habló con Villalobos, y Villalobos habló con Ortega, con Humberto Ortega, que era el jefe del ejército sandinista, y él logró parar que mataran, eran como 14 los que iban a matar. 14 o 15. Gente de dirección de la ARN. Porque después de la muerte de Jovel, del avionazo ese de Jovel, en la ARN era una situación muy compleja. Era el frente rural, es decir, Guazapa, en contra del frente urbano de la ciudad. El frente interior, en contra del frente exterior, es decir, de lo que hacían la política exterior. y la base en contra de la dirigencia. Eso se fue alarmando. Jovel muere en septiembre del 79. No, del 80. En septiembre del 80. Hay un congreso para, bueno, necesita un nuevo jefe. Y ahí había una cantidad de caudillitos, de caudillos, la ARN, intelectuales de izquierda, campesinos, el mismo Raúl Hércules, eran caudillos. Y bueno, siempre ser la posibilidad de ser el jefe de la organización, despierta temas incluso de ambición, ¿no? Bueno, entonces vas a poder, bueno, vas a ser el jefe, y vas a tener todos los privilegios de la jefatura, vas a estar hablando a cada rato con Vidal Castro, y en fin, todas esas cosas, ¿no? Y era muy difícil escoger entre todos esos caudillos en ese congreso, que yo conté la vez pasada en Managua, terminaron eligiendo como jefe a Fermán Sin Fuegos, a Eduardo Sancho. Pero Eduardo Sancho no era, su perfil no era el de un comandante militar, por atributos como voz de mando, como actitud, pero Fermán Sin Fuegos, Eduardo Sancho es más bien un universitario, un perfil intelectual, cultural, con mucho conocimiento, muy inteligente, brillante, pero no era necesariamente un caudillo militar, era un hombre muy conocedor, muy capaz en hacer equipo, en organizar, pero muy poco dado a mandar, yo creo, incluso, en lo que conocía a Eduardo Sancho, en la guerra, y después de la guerra, a Fermán Sin Fuegos ni siquiera creo que le gustaba andar armado, la mayor parte del tiempo yo lo vi desarmado, ni siquiera usaba armas, incluso estando en un frente de guerra, no era un hombre de combate, pues, era un hombre de pensamiento, el jefe Milib, cuando él se vino a Guazapa, Fermán Sin Fuegos, estuvo un tiempo ahí, tenía un campamento muy clandestino, que se llamaba Clavel, el campamento, y esto lo voy a contar, muy pocos lo saben, ¿sabes a qué se dedicaba? ¿a qué dedicó gran parte de su tiempo, Fermán Sin Fuegos, ahí en su campamento Clavel? aparte de, bueno, era el jefe, organizaba, autorizaba cosas, tenía que autorizar, pero él estaba más preocupado por escribir un libro de poemas, y después de la guerra, publicó ese libro, en colaboración con David Escobar Galindo, David, en el mismo tiempo, estaba escribiendo un libro, y ellos se mandaban mensajes, el libro de David, se llamaba El Colibrí, y el libro de Sancho, se llamaba El Venado, cuando terminó la guerra, unieron los dos poemarios, hicieron un solo libro, que se llamaba El Venado y El Colibrí, el comandante guerrillero, y el intelectual de derecha, David Escobar Galindo, pues, en cosas más o menos así, de pasar el tiempo, Fermán Sin Fuegos, en el campamento Clavel, porque el que dirigía militarmente las cuestiones, era Raúl Hércules. ¿Dentro de las RN? Dentro de las RN, por supuesto, porque las RN, era la fuerza más dinámica, y en realidad, la mayoritaria, en esa zona, en Guasap. Don Giovanni, lo he estado escuchando, con muchísima atención, y he estado tratando, de entender el perfil, del ex firmante, de los acuerdos de paz, y máximo líder de la RN, el señor, José Eduardo Sancho Castaneda, y, el perfil que usted me lanza, es de alguien, más preocupado, por pensar, que por mandar, a nivel de data histórica, siempre se ha tratado, de mitificar, a los máximos líderes, del FMLN, hablar de Chafi Kandal, es del histórico Chafi Kandal, el histórico, este, el histórico, lo otro, y que, hasta ahora, las versiones que se han dado, es que todas las órdenes, que se daban, tenían que pasar, por ese perfil, en el caso, del líder de la RN, fue así, todas las órdenes, pasaban por él, sí, pero, hay que entender una cosa, hay un jefe, hay tal jefe militar, como Chafi Kandal, tal jefe, porque formalmente, es el, el comandante de las FAL, por ejemplo, del partido comunista, pero Chafi no entendía, de cosas militares, entonces, bueno, le contaban cosas, pero, si él no entendía, la cuenta de que, estarle, pidiendo permiso, para hacer cosas, que no sabía, de qué se trataba, pues, en el mismo caso, de Marcial, Marcial no era un jefe militar, él era un organizador político, valiente, no digo que no, y lo demostró, en muchas ocasiones, pero él no tenía, un templo de jefe militar, no era un jefe militar, él era un organizador político, Chafi también, Leonel González, se me ve el nombre, el nuevado, ¿cómo se llama realmente? Salvador, no era un jefe militar, era un organizador político, jefe militar, era Joaquín Díaz Lobos, por eso es que, él creó la estrategia militar, y por eso, era el jefe militar, del FMLN, Roberto Roca, del PRTC, no era un jefe militar, era un intelectual, igual, parecido, muy parecido perfil, que el de Fermán, sin fuegos, muy lectores, se pasaron a guerra, leyendo libros, y escribiendo, pensando, pero no eran jefes militares, ni Shafi, ni Marcial, ni Sánchez Serena, ni Roberto Roca, el militar, el Joaquín Díaz Lobos, estoy hablando, de la comandancia general, de los que conformaron, ese organismo, que era la máxima dirección, del FMLN, que era la comandancia general, entonces, ellos tenían, un papel administrativo, ellos tenían, un papel de, si les informaban, pues sí, y por supuesto, que, daban órdenes, porque siempre, casi acordaban, en la comandancia, y, también con Fidel, Castro, entonces, bueno, ahí en la comandancia, acordaban cosas, con Fidel, acordaban cosas, y eran como, correas de transmisión, pero quiero, que quede claro, que militares, como jefes militares, en la comandancia, yo creo, que solo Joaquín, era, comandante militar, de verdad, los demás, eran organizadores políticos, precisamente, por eso, precisamente, por eso, es que llegaron, a esos cargos, porque eran, dirigentes de consenso, los jefes militares, eran sus estados mayores, por ejemplo, en el caso, de la GFPL, Dimas Rodríguez, Alirio Montalvo, Este Linares, Eduardo Linares, los jefes militares, esos, si tenían problemas, de caudí, entre caudíos, si era problemático, a quien de ellos elegir, entonces, era mejor, siempre, parece, hay alguna tendencia, esto suele hacerse, en la historia, de elegir, a un jefe no problemático, que sea capaz, de lograr, el consenso, de los demás, y que los demás, no le tengan desconfianza, porque, finalmente, este no se mueve mucho. Hablé, sí, hablé con don Pablo Paradandino, hace un par de días, también hicimos un podcast, y en privado, también hemos comentado, hemos hablado, ¿verdad? Y él, me comenta, de que Sancho, Ernesto Sancho, él lo ve como un perfil, humanitario, esa palabra, Eduardo Sancho, lo ve como un perfil, humanitario, Eduardo Sancho, lo ve como un perfil, humanitario, debido a esta situación, y a lo que se le está investigando, los, el requerimiento que hay por parte de la Fiscalía General de la República, ¿qué análisis puede hacer usted de eso? No, 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 no estoy muy de acuerdo con Goyo, aunque yo respeto mucho las opiniones de Goyo, de Pablo Paradandino, muchísimo, pero hay cosas en las que yo no estoy de acuerdo con él, y en otras son matices, digamos, no veo mucho eso de humanitario, no, ahí no había monjas, no, no es cierto, el FMLN no era un convenio, y por muy buena gente, por muy intelectual, por muy lector y poeta, que ya ha sido Sancho, pues se trataba de matar y de morir el negocio, un negocio de fusiles, de balas, o sea, tampoco andaba aportando Margarita, pues, y no es una labor humanitarista, no, eso es parte de lo que voy a terminar, de mis conclusiones finales de este tema, Eduardo Sánchez era un guerrillero, y buen guerrillero, eficiente, pero no era esa su preponderancia, no era esa su naturaleza, digamos, como muchos jóvenes, y acá hablo de Mincho el músico, de Miguel el cohetero, no sabes quién es, no, yo, Mincho el músico, Miguel el cohetero, ¿qué perfil tengo yo de militar, de matarife, de andar, ninguno, ninguno, nada, no me gustan las armas, miedoso además, pero tú tienes que entrar a eso, por un tema generacional y de compromisos, en mi caso morales e intelectuales, pero yo no tengo ninguna vocación militar, ninguna, pero también sabía que no iba a cortar margaritas, sino en el ERP, pues, ahí mataban gente y secuestraban gente, ahí ejecutaron a Roque Dalton, no ignoraba eso, Germán fue guerrillero desde 1970, fundador de las guerrillas, participó en secuestros, en operaciones muy, de mucha técnica de clandestinidad en su momento, cuando él era jovencito, después fue jefe, y los jefes ya no operan, la operación está a cargo de los tácticos, ¿no? Don Giovanni, entonces, sí, perdón, ¿qué implicaciones tienen estas capturas? Que eso es importante, ya entremos de lleno, ¿qué implicaciones hay de estas capturas? Bueno, esta es mi conclusión, y esto es lo más importante para mí de esta conversación, Carlos, yo quisiera pedirle a los amigos que nos escuchan y a ti, el máximo posible de comprensión, sobre todo en mi situación, ahí yo puse un, un tweet, hoy, hablando de la naturaleza criminal, del FMLN, y es un tema que escribí ayer también algo a propósito, he estado pensando en eso, y alguien escribió una respuesta en el tweet, que no lo he borrado, ni lo voy a bloquear, ni nada, pero que me ofendió mucho, pero ahí está, con lo que puse del FMLN, que era una organización, por naturaleza y por ideología, criminal, yo sé que suena fuerte, y él puso un reclamo, este señor que escribió, señor, sí, dice, textualmente dice algo así como, del batallón Ernesto Che Guevara, es el tweet donde yo digo, la máquina de matar, es la columna que yo escribí, la máquina de matar, refiriéndome a que el Che decía eso, ya vamos a hablar de eso, entonces, él pone, del batallón Ernesto Che Guevara, ¿te acuerdas? Así pone, del batallón Ernesto Che Guevara, ¿te acuerdas? y del ERP, ¿te acuerdas? Pasaste a ser un defensor del independible, ese es el reclamo que me hace a mí, y me ofende, pero lo entiendo, porque él puede preguntarse con toda legitimidad, y entiendo que fue, alguien que estuvo conmigo, en ese batallón guerrillero, alguien que fue mi compañero de armas, así lo entiendo, porque muy poco saben, cómo se llamaba, ese era un nombre en clave, pero sí se llamaba Ernesto Che Guevara, esa unidad, yo entendí así, de que es un compañero, de armas, mío, haciéndome ese reclamo, y que ahora, no sé, piensa que soy neoliberal, o que me hice de derecha, o que Nayib, es el gran traidor, el dictador, y algo así, evidentemente, no estoy de acuerdo con él, pero el reclamo, sí lo entiendo, cómo es que estás denunciando, al FMLM, a la guerrilla, como criminal, si tú perteneciste a eso, si yo te vi ahí, cómo es que estás diciendo, que el Che Guevara es un asesino, si el batallón donde estuviste, se llamaba Ernesto Che Guevara, respondeme eso, bueno, yo tengo una explicación, claro, y no es una explicación, que me inventé anoche, o que estoy improvisando aquí contigo, que he venido trabajando, desde antes de que terminara la guerra, bastante antes de que terminara la guerra, y que he venido explicando, en libros, sucesivos, sin, tratando de ser lo más sincero posible, tratando de sincerar mis posiciones políticas, políticas, para mí, esta es la parte más importante, esta pregunta que me haces, ¿qué es lo estratégico en esta situación? Bueno, Carlos, voy a contarte una pequeña historia, espero no extenderme, cortame si, si, si me voy, en mayo, en marzo de 1982, marzo, de 1982, bajó una columna guerrillera de WhatsApp, hacer una operación de toma, de un pueblo que se llama San Antonio Abad, en los alrededores de San Salvador, eran como 60 hombres, y eran 60 hombres, de esos que te digo, que se especializaron en Vietnam, hombres muy capaces, muy capaces, técnicamente cualificados, bajaron del cerro de WhatsApp, hicieron todo el acercamiento, entraron al pueblo, y los masacraron, fueron emboscados, la policía y la guardia, y parte del ejército, estaban posicionados, en lugares estratégicos, los dejaron entrar, y en el centro del pueblo, prácticamente sin respuestas, fueron masacrados, ahí murieron 40, de los 60 que iban, 40 fueron masacrados, en un momentito, ahí, y quedaron como 20 heridos, bastante graves, los pocos que quedaron ilesos, y lograron replegarse, desordenadamente, arrastrando, cargando, a los heridos, lograron moverse, a unos montes cercanos, pero 40 quedaron ahí, muertos, marzo de 1982, fue eso, esa unidad militar, esa columna, estaba bajo el mando, de un comandante, llamado Moisés Arreola, de seudónimo, negro Mario, él era de la máxima jefatura, de la resistencia nacional, la máxima jefatura, es la comisión política, y la comandancia, de la organización, él pertenecía, tenía esa doble función, era de la máxima dirección, Moisés Arreola, el negro Mario, él era el jefe, de esa unidad, él estableció su punto, él estableció, su puesto de mando, de esa operación, en las afueras del pueblo, y ordenó a la tropa, avanzar hacia el centro, ahí los masacraron, él estaba en un punto seguro, y logró replegarse, con los que quedaron, ilesos y los heridos, y les dijo, ya escondidos en el monte, que era, no era práctico, avanzar, replegarse, cargando, los heridos, graves, a pie, y que había que ser algo audaz, salir a la calle, tomar un, secuestrar un camión, montar a los heridos, y avanzar, contra los retenes, que ya se sabía que habían, a balazos, y los combatientes, algunos de los cuales, yo entrevisté, eran mis amigos, y los combatientes, le dijeron no, no, ahí estaba Teodoro, entre esos combatientes, era de los diversos, le dijeron no, porque eran, eran gente especializada, le dijeron no, es correcto, ese planteamiento, en las condiciones, en las que estamos, como fuerza, no podemos buscar, ni trabar combate, eso no es práctico, eso es lo que no es práctico, y él insistía, y él insistía, claro, tenían que hacer eso, ellos, porque él tenía que hacer, unas coordinaciones, secretas, informales, y tal, y si vamos a ver, a un punto secreto, él no iba a ir en el camión, ¿me entiendes? esto pasó en marzo, de 1982, ese hombre, meses antes, se había reunido, había estado, en una reunión, en La Habana, de varios dirigentes, de la FMLN, con Fidel Castro, en persona, Luis Ejarola, bueno, marzo, de 1982, mayo, de 1982, meses después, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, no, enero, febrero, marzo, abril, mayo, un mes y medio, dos meses después, Germán Cienfuegos, estaba en Managua, antes de avanzar, voy a decir, cómo es que yo sé esto, lo que voy a contar, con tanto detalle, lo sé, porque yo hablé, con los protagonistas, de esos hechos, no hablé, tomando café, para conversar, nada más, eran entrevistas, para reportajes, que yo publiqué, publiqué, no, no, no que tengo guardados, que ya publiqué, están publicados, hablé con Fermán Cienfuegos, hablé con Pancho, o sea, Carlos Rico, mira, hablé con Alejandro Lara, Alberto Ramos, y hablé con alguien, que luego va a sonar mucho, César Montes, un ex comandante guerrillero, guatemalteco, que terminó en la guerrilla de Guazapa, aquí, de manera muy irregular, muy, muy irregular, bueno, hablé con ellos, por eso hablo con tanto detalle de esto, Fermán Cienfuegos recibió un mensaje cifrado, desde Guazapa, mayo del 82, no, no mayo, finales del 82, el suceso que narré, fue en marzo, del 82, a finales del 82, Fermán recibió un mensaje cifrado, donde le dicen que el puesto de mando, de la comandancia guerrillera de Guazapa, de la RN, está sitiada, cercada, pero no por el ejército, sino por las tropas élites de la RN, los jefes militares de la RN habían sitiado el estado mayor de la RN en Guazapa, presidido por Raúl Hércules, Raúlón, se habían revelado los jefes militares y líderes del trabajo de organización política de masas, y habían sitiado la comandancia, amenazaban con tomarse la balazos, si no se rendían, salían, se rendían, todo el estado mayor de la Uércules, si no se salían, del lugar, estaba sitiado el campamento, si no salían y se rendían, para hacerles un juicio sumario, y fusilarlos, fusilarlos, en el mensaje cifrado le decían a Fermán, cien fuegos, que había un comandante, que era miembro, estaba en la conjura, estaba en la rebelión, era uno de los, de los que estaba en la rebelión, este muchacho se llamaba David Rojas, comandante David Rojas, famoso también, en el mando de Guazapa, él estaba con los insurrectos, pero David Rojas era muy querido, era un jefe guerrillero bastante respetado por todos, y él le dijo a los conjurados, con los que él estaba, les dijo, no podemos hacer una locura, aquí sería un baño en sangre, un escándalo mundial, entonces por lo menos pensemoslo dos veces, y él fue el que mandó el mensaje, a Fermán, y le proponía, que Fermán autorizara una reunión, que desmontara la parte militar del conflicto, es decir, una reunión, en los siguientes términos, en los que se platicara, a calzón quitado, entre los acusados, que era el Estado Mayor de Raúl Hércules, y los jefes insurrectos, y que tenía que ser una reunión sincera, de sinceramiento, le iban a hacer, a decir, por qué, lo querían matar, fusilar, a todo el Estado Mayor, de la RN, y que esa reunión se tenía que convirtir en crítica y autocrítica, ellos tenían la obligación, los jefes del Estado Mayor, incluyendo a Raúl Hércules, de hacer una autocrítica, de lo que habían hecho, bueno, Fermán lo pensó mucho, él me lo contó, y terminó autorizando la reunión, así se desmontó la parte militar, para que me hubiera un baño en sangre, David Rojas era el intermediario, entonces, ¿qué era el problema? ¿Por qué se habían insurreccionado los jefes? Por una razón, porque Raúl, una de tantas, eran muchas quejas, de abusos, tenía que ver con qué acusaban a Raúl Hércules, y a parte de su Estado Mayor, de violar, o seducir, o acosar, a las mujeres de los combatientes, a estas, si propias campesinas, bonitas, hermosas, de 16, de 17 años, se acompañan con un jefe guerrillero, el jefe guerrillero siempre está, anda ocupado, haciendo cosas, ellas son radistas, son torreos, hacen tortillas ahí en el frente, y estos barbajanes, pues las seducían, las acusaban, entonces lo acusaban, entre otras cosas, de abusos, de muchos abusos, prepotencia, a Raúl Hércules, y su Estado Mayor, y de haber fusilado, en secreto, sin comunicarlo, a ningún organismo, de la organización, a un muchacho, al que yo conocí, junto a Teodoro, otro, combatiente campesino, como Teodoro mismo, que se llamaba Prisiliano, yo no sé cómo se llamaba, ese era su subrónimo, Raúl Hércules, lo había fusilado, en secreto, lo había matado, pero Prisiliano, era de los hombres más queridos, en WhatsApp, y cuando los jefes, supieron, y confirmaron, que lo había matado Raúl, Hércules, acusándolo de traición, pero en realidad, detrás de eso, estaba el tema, de Raúl, acosando a la mujer, de Prisiliano, y lo fue a matar, por eso, se inventó, de que era un caidor, y mandó a una escolta de él, a fusilarlo, o él lo fusiló, eso yo no recuerdo, estos jefes, fue como la gota, que revaluzó el vaso, y le citaron el campamento, en la reunión, de sinceramiento, esto lo sé con detalle, Raúl Hércules, aceptó, que había cometido errores, abusos de conducción, y que sí, se había prevalecido, de su cargo, y que entendieran, que la tensión de la guerra, el peligro, y tal, pero que, pero que él había dado muestras, tantos años, de combate, y que todos lo conocían, y él había hecho, tantas operaciones, y bueno, en fin, pero que se aceptaba, que había cometido errores, negó haber matado a Prisiliano, pero le dijeron, tenemos pruebas, ah no, aceptó, haber matado a Prisiliano, y dijo que era un, en todo caso, era un error, era un error de apreciación, pero que no, era por lo, cuestión de mujeres, y que él no había tocado mujeres, en el frente, que eso era mentira, y dijo, si hay alguien, que me lo pueda decir cara a cara, aquí, que me lo diga, entonces, paró, alguien, hubo un señor, que había llegado, meses antes al frente, que llamaba, le decían, Pedro el mexicano, efectivamente, decían que era mexicano, había llegado, como asistente, del médico, del frente, cuestiones sanitarias, y le dijo, mire comandante, yo lo acuso, yo tengo pruebas, de que usted, acosa a las mujeres, de los combatientes, y la principal prueba, es que acusó, a mi mujer, a mi compañera, la respuesta, Fidel Recino, de Raulón, fue, romperse la camisa, de, desabochársela, así con fuerza, montar el pecho, y decir, bueno, si después de todo, lo que yo he hecho, de mis años de lucha, creen que yo soy, un traidor a la revolución, tienen toda la razón, maten, fusilenme aquí mismo, fusilenme pues, no tengo miedo, y no me van a vendar, ni nada, fusilenme aquí, dramático eso, bueno, le dijeron, ya párale, la rosa de Guadalupe, ¿verdad?, deja de andar haciendo, lo que haces, ocúpate de dirigir, eso se lo dijo David Rojas, ocúpate de dirigir bien, y deja de andar haciendo punterías, vas a tener algunas consecuencias, de sanciones, pero, es grave lo que has hecho, pidió disculpas, y tal, y la cosa más o menos, quedó así, pero no resolvieron la situación, Pedro, el mexicano, carísima esta historia, en teoría, se había sumado, a la RN, en México, como un ciudadano mexicano, de los comités de solidaridad, y se llamaba, no sé qué, Mario Ríos, Santis, y bajo ese nombre, se había, hecho miembro, de los comités de solidaridad, había, bueno, ahí siempre, los internacionalistas, decían, bueno, me quiero ir a la frente, a la guerra, y algunos que tenían actitudes, pues sí, y soy médico, y soy sociólogo, y no sé qué, y dijeron, bueno, ok, y cuando lo aceptaron, y ya estaba a punto, de venirse para acá, se supone que lo habían investigado, y tal, y que podía venirse, este señor Ríos, mexicano, él solicita una reunión, al contacto que lo había, y le dijo, mira, yo necesito urgentemente, por una cuestión, que es estratégica, importantísima, pero no la puedo hablar contigo, una reunión, con tu jefe, lo discutieron en la ARN, y le mandaron a un jefe, a ver, qué es el extraño, que nos tiene que decir este, y le dicen, miren, ustedes están bien mal, ustedes no, me aceptaron, y ya voy para el frente, pero yo, ustedes no saben quién soy yo, yo no soy ni mexicano, ni me llamo Ríos, y él era funcionario del gobierno mexicano, digo, ni soy mexicano, ni me llamo Ríos, ni soy sociólogo, ni nada, yo soy el comandante guerrillero César Montes, ex jefe, de la más grande organización guerrillera guatemalteca, desde 1962, ese soy yo, César Montes, en realidad se llama Pedro Macías, o algo así, es una, es una, ¿cómo se llama? en realidad son eso, porque tampoco es un hombre legal César Montes, y dijo, entonces yo, quiero que lo sepan, para que se cuiden más, cuiden más su inteligencia, su seguridad interna, porque pude haber sido un agente de la CIA, verificaron, en efecto, preguntaron en Cuba, en Guatemala, César Montes, un antiguo amigo de Roque Dalton, ya conté sobre eso, que quería, cuando Roque se metió con los guatemaltecos, querían venirse a tomar a sangre y fuego, entrar a Guatemala, bueno, ese era César Montes, efectivamente había sido comandante en jefe de las FARC, de Guatemala, bueno, y les dice, van a hablar otros jefes con él, ya jefes más altos, y le dicen, ¿cómo fue eso tuyo? ¿y por qué no hiciste eso? ¿este juego de espejo? no, porque era necesario para hacer despertarlos, ah, yo sí, como yo me las sé todas, pues, a mí no me van a contar nada, entonces sí, les puedo enseñar un par de cosas, y le dijeron, entonces dijo, yo mantengo la cuestión de irme al frente, con la condición de que nadie debe saber quién soy yo, pero en realidad, no quiero grados militares, no, voy a ir como sanitario, no era médico, sino que él conocía, a nivel táctico, cuestiones de odontología, sacaba muelas, y eso, entonces dijo, quiero ir encubierto, con otro nombre, no quiero cargos, no quiero nada, pero, dijo, ahora sí, solicitó una reunión con Fermán, y le dijo, yo puedo hacerte un trabajo de inteligencia, con estas condiciones, dame luz verde, dame un acceso directo, y seguro, discreto, a la comunicación contigo, con algún designado tuyo, de máxima dirección, y yo te voy a hacer un trabajo de inteligencia, de la seguridad interna de la organización, que creo que está fallando, y se vino en esa condición, Fermán le dio esas atribuciones, de que hiciera un trabajo encubierto de inteligencia, César Montes, llamado Pedro el Mexicano, en Guazapa, se preguntó, cómo fue que pasó, este desastre de San Antonio Abad, de los 40 muertos, no se necesita ser un genio, pero yo conozco a César Montes, yo conozco, he hablado bastante con él, escrito sobre él, y César Montes, sí es un personaje, con problemas de sobrevaloración, es verdad, él fue comandante guerrillero histórico, el Che lo mencionó una vez, en un discurso famoso, fue efectivamente jefe, pero, él cree que es mucho más que eso, él cree que está a la altura de Mao, Fidel, Che, y tal, y no es verdad, pero bueno, entonces, César Montes dijo, cómo pasó esto, y un hombre con experiencia, además muy inteligente, eso sí, o un ego enorme, pero muy inteligente, no le costó mucho llegar a hacer una ruta, para descubrir, qué pasó en realidad, porque hay, hay técnicas para eso, te lo enseñan, los cursos de inteligencia, los cubanos y tal, y él de eso sí sabía bastante, y la ruta lo llevaba, obviamente, esa es una técnica, quién es el jefe de esa operación, Moisés Arreola, dónde estaba Moisés, cuando masacraron a esto, estaba fuera del pueblo, que iba a ser Moisés, al mandarlos en un camión, irse para otro punto, este es un cristal, esta emboscada, la planificó él, con el enemigo, hizo el análisis, y lo informó, a su jefe de la RN, y en la jefatura de la RN, incluyendo a Fermán, no le creyeron, dijeron, hombre, si es un cuadro histórico nuestro, en negro, Mario, cómo, entonces acabamos de estar con él, ahí en La Habana, con Fidel Castro, no puede ser, Fermán cambió, de, cambió de, de opinión, y le quitó las atribuciones, a Pedro el mexicano, a César Montes, y mandó un cuadro, probado, de la RN, que era rico mira, hacerse cargo, y reconstruir el tema, de la seguridad interna, Pedro el mexicano, César Montes, terminó yéndose, de manera muy, muy fea, desertando prácticamente, desertando, porque no encontró, cabida para, para sus ideas, y su gran ego, ahí, y no quería estar bajo el mando, de Pancho, de, de rico mira, pero rico mira, sí comprobó, la tesis, correcta, de César Montes, hicieron un montón, de, de verificaciones, de cebos, de trampas, para comprobar, que el negro Mario, era un infiltrado, él ya trabajaba, con el ejército, desde hacía buen rato, él colaboraba, con el ejército, le daba información, al ejército, él mandó, a la emboscada, de esa gente, Moisés Arreola, el negro Mario, y, cuando lo comprobaron, bueno, el tipo no era nada tonto, esa gente es muy hábil, y se fue antes, de que lo capturaran, poquitos meses después, apareció muerto, a mí me aseguraron, que la RN, no lo mató, sino que, dicen que fue, o la guardia, o la policía, que terminaron matándole, porque ya no le servía, pero eso, yo no lo sé, lo que sí sé, efectivamente, es que, apareció el cadáver, tirado ahí, en una calle, a mí me han asegurado, que no fue la RN, pero no lo sé, no lo sé, bueno, la RN, esto estoy hablando, del año 82, este último hecho, de las finales del 82, si te fijas, de lo que hemos hablado, en todos estos podcasts, de la guerra, la guerra empieza, la guerrilla en El Salvador, el hecho fundacional, es el secuestro, de un, hombre muy rico, en El Salvador, secuestro, que falla, y lo terminan asesinando, amarrado de manos y pies, vendado de los ojos, un tiro en la nuca, o dos tiros, o tres tiros en la nuca, y lo tiran en la calle, precisamente, en San Antonio Valle, en 1971, este fue el primer hecho de guerra, la guerrilla, en 1975, el ERP, ejecuta sumariamente, Aralton, prácticamente, en las mismas condiciones, amarrado de pies y manos, vendado, tres balazos en la nuca, en 1976, 77, las FP, eso es el ERP, las FP, le secuestran a, Borgo Novo Pol, ex canciller de la república, no quieren pagar el rescate, el rescate sí, pero no las condiciones políticas, el gobierno de Molina, y deciden ejecutarlo, en las mismas condiciones, que ya he descrito, amarrado de pies y manos, vendado de los ojos, arrodillado, uno o tres tiros en la nuca, posteriormente, hay otros secuestros, Archibaldón, japonés, un sueco, la misma tipología, en distintas organizaciones, solo la ARN, hizo más de siete secuestros, en menos de dos años, en menos de dos años, qué heroísmo, hay de matar en esas condiciones, una cosa, y te lo digo yo, con experiencia, te lo digo, una cosa, es un combate, donde puedes matar o morir, puedes matar o puedes morir, pero lo mismo le pasa al otro, el que está enfrente tuyo, puede matarte o puede morir él, una cosa es eso, el combate, y otra cosa, es el crimen alevoso, el crimen con alevosía, en esas condiciones, que te he descrito, qué heroísmo hay ahí, qué valentía hay ahí, cuando Raúl Hércules llega, y rompe en la casa de María Inés, delante de sus hijos, la amarran, y un grupo de hombres fuertemente armados, conducidos por él, se la llevan, a torturarla y a matarla, porque creían que era informante del ejército, porque ella era colaboradora de la ARN, como te lo dijo Goyo, qué heroísmo hay en eso, qué calidad hay en eso, fíjate bien, que te he contado una secuencia, que va del 71, que es la fundación de la guerrilla, el 82, lo que te acabo de contar de la ARN, el 83, el máximo jefe de la GFP, el fundador, ordena que maten a su segunda al mango, a la comandante Ana María, Mélida Naya Monte, doctora, que la maten de 80 apuñaladas, una señora ya casi por cumplir los 70 años, 80 apuñaladas que metieron, a esta comandante, por órdenes de marcial, el 83, el 86 comienza la matancinga desde San Vicente, la de la CFPL de Mayo Cibriano, estoy hablando de todas las organizaciones, en distintos momentos, esta es la tipología, quien, permíteme decir esto nada más, y pregunta, para los jóvenes revolucionarios, de izquierda, que finalmente optaron por la lucha armada, de los años 60, 70 y 80, la personificación, o encarnación del ideal revolucionario, era Ernesto Che Guevara, y Ernesto Che Guevara, escribió esa frase, que yo puse ahora, al final de mi columna, esa frase está dentro de un mensaje, que mandó a la reunión, tricontinental, en Havana, en 1967, él estaba ya en la guerra de Bolivia, la mandó desde, desde Bolivia, desde la montaña boliviana, y dice prácticamente, que un revolucionario, tiene que convertirse, en una eficaz, violenta, selectiva, y fría, máquina de matar, El Che, pensaba así, esa es una frase espectacular, pero tiene todo un libro, el nombre del socialismo en Cuba, el método de la guerrilla, donde plantea ese tipo de cosas, ese tipo de cosas, por eso empecé afirmando, y esta es mi conclusión, de todo este hecho, que el problema, de que el FMLN, sea una estructura delictiva, una estructura criminal, por naturaleza, y por ideología, se explica por eso, porque ese era el ideal, porque tú estás luchando, por una causa noble, justa, hermosa, que se llama la revolución, entonces todo lo que hagas, por la revolución, es legítimo y es moral, todo lo que está en contra, de la revolución, es ilegítimo y es inmoral, el odio al enemigo de clase, el odio incesante al enemigo, dice el Che, el odio como factor de lucha, bueno, a todos esos que mataron, de esa manera que te he descrito, se les odiaba, y eso justificaba ese asesinato, se me olvidó mencionar a Poma, a Roberto Poma, otro industrial secuestrado, hay otro, por supuesto, el odio, cómo no iba a sentir odio, esta gente por María Inés, si ellos estaban haciendo la revolución, pobres y ayudar y liberar al género humano, la lucha antiimperialista, y esta mujer colaborando con el enemigo, cómo no se le va a odiar, creo que mi explicación de esto, es que el problema, es que estos hechos que he narrado, no son hechos aislados, ni excepcionales, la misma secuencia histórica, está diciendo, que eran la regla, porque esa era la educación política, esencialmente, para un cuadro revolucionario, este es el problema real, por eso cuando yo digo, que el FMLN, es esencialmente, a nivel ideológico y por naturaleza, una organización criminal, no es un insulto, no es que yo esté enojado con el FMLN, no, no, en absoluto, no, no, si yo pertenece a su fila, pues ya lo acepté, ya lo dije, no es que lo acepté, siempre lo he dicho, bueno, pero hay cosas que yo no voy a hacer, ni hice, hay límites que yo no voy a transgredir, por mi naturaleza, yo te dije en un poco anterior, yo comunista no soy, en el Che Guevara jamás me cayó bien, no, 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 porque muy temprano, supe algo de su historia, por ejemplo, los fusilamientos masivos que hizo, en la cabaña, ahí en ese cuartel, después de que triunfó la revolución, y empezó a fusilar, enemigo, eso lo supe, y no me caiga bien ese señor, hay cosas que yo no voy a cohonestar, y no cohonesté, y en la revolución no solo hay asesinos, no, 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 hay combatientes, nobles, en todo combate se necesitan dosis de fuerza, de abnegación, y hasta de heroísmo, en el combate, para estos crímenes alevosos, no, en la revolución hay combatientes, hay gente noble, y hay asesinos, y no son pocos, y generalmente están en la que patrúes, esto es lo que puedo decirte, claro. Giovanni, por lo que entiendo, usted cree, que muchos de los, revolucionarios, de su época, veían como un ejemplo, a seguir los pasos del Che Guevara, las palabras, los discursos, era la consigna, era ser como el Che, deliberada, escrita, ser como el Che. Bueno, voy a, voy a retomar, sus palabras, escritas, justo esta mañana, en el medio de comunicación salvadoreño, diario El Salvador, y voy a reproducir justo ahora, lo voy a leer, lo que usted publicó en la parte final, el odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales, al ser humano, y lo convierte en una eficaz, violenta, selectiva, y fría máquina de matar. Entre comillas. Entre comillas, exactamente. No, la frase entera es entre comillas. Sí, sí, sí. Porque es una cita textual del Che Guevara. Ok. ¿Cree usted, don Giovanni, entonces, que debido a esta necesidad, de alcanzar a ser, el Che Guevara, la enseñanza, el ejemplo, el dechado que él dejó, es que se dieron acontecimientos como, el de María Inés, acontecimientos como, la comandante del FMLN, asesinada en Managua, asesinatos como, la masacre del paracentral, de la cual, se conoce hasta ahora muy poco, y que las autoridades todavía no han terminado, de llegar hasta el fondo, bueno, creo que por encimita lo estarán tocando, ¿cree usted que debido a este posible adoctrinamiento que hubo, dentro de esta generación, es que se llegó a estos acontecimientos tan horripilantes? Sí, eso es lo que trato de sostener, lo que sostengo, después de tanto pensarlo, reflexionarlo, escribirlo, investigarlo, mi conclusión es esa, la criminalidad, en la izquierda revolucionaria armada, es un problema estructural, no son hechos aislados, no son hechos excepcionales, está, en la naturaleza, y en la ideología adoptada, ahí está claro para mí, con lo del Che, está clarísimo, y esto se explica por qué, alguien que evidentemente no era un asesino, no tenía esa vocación, era un intelectual, como Roque Dalton, Roque Dalton decía una frase, que escribió un poema, en su libro Poemas Clandestinos, que dice, viene a decir, no lo voy a citar textualmente, pero viene a decir, la revolución necesita, buenos hombres dispuestos a morir por ella, necesita hombres dispuestos a matar por ella, Roque Dalton, Roque Dalton, un intelectual, que no era obviamente un asesino, era un bohemia, una cabeza brillante, pero, ¿por qué Roque decía esto? Hay que matar, ¿por qué? Porque estaba enamorado, del ideal revolucionario, encarnado en el Che, Roque fue de los promotores, más eficientes, desde La Habana, de esa frase, ser como el Che, fue de los que lo colocó, esa frase, ahí le ayudaron, toda la intelectualidad latinoamericana de aquel tiempo, Eduardo Gallano, Benedetti, Huerta, en fin, ser como el Che, ese era el ideal de la generación, si no es así como te lo explicas, ¿por qué un pan de Dios como Roque? ¿Qué es lo que le gustaba? Era el poema y la cerveza, pues, y las muchachas, ¿por qué tenía Roque que andar predicando cosas como, es necesario matar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? por cierto, Caos, supongo que ya estamos finalizando, yo te había dicho ya, y ahora se lo cuento a los amigos, precisamente por estas preocupaciones, por pensar en estas cosas, por investigar estas cosas, es que me interesa mucho lo siguiente, yo ya está disponible en Amazon, el libro, La guerrilla que asesinó a sus hijos, donde cuento en detalle, con nombres y apellidos, lo que ya hablamos de, de manera extendida, por supuesto, de la matanza en el frente paracentral, el libro se llama, La guerrilla que mató a sus hijos, y lo he puesto al precio más bajo posible, que me permite Amazon, porque lo que quiero es que lo lea la gente, quiero que lo lean, quiero que lo lean, creo que vale 5 dólares, y me estoy planteando un negocio, lo que quiero es que lo lea la gente, el máximo posible de personas, porque ahí, ahí está explicado lo que acabo de decir, y pronto lo voy a poner, este es ebook, texto electrónico, texto ebook pues, y pronto, muy pronto, porque Valía está enfermo, no se ha podido, vamos a tenerlo, ese mismo libro, en audiolibro también, leído por ti, narrado por ti, y eso sí me interesa, cabos, de que, que lo lean, que lo difundan, ahí está la explicación, de lo que acabo de decir, bueno, bueno, para aquellos que quieran comprar, los libros del señor Giovanni Galeas, en Amazon, él tiene dos, que conozco, uno, bueno, creo que son tres, uno de ellos es, héroes bajo sospecha, y el siguiente, denme un momento por acá, la indignación estratégica, la indignación estratégica, también es el otro, y denme un momento por favor, para acá, para ponerles el siguiente, es este, que por cierto, que se encuentra, como tuit fijado, en la cuenta de Twitter, del señor Giovanni Galeas, el escritor, y historiador, y periodista salvadoreño, aquí están, como ustedes pueden ver, la guerrilla que asesinó, a sus hijos, es un libro, publicado hace un par de días, es un libro recién salido del horno, que está, pues, muy interesante, considero yo, para aquellos que nos apasionan, para aquellos que nos interesa, no solo la lectura, sino que también enriquecernos, con datos históricos, de nuestro país, que eso es algo muy importante, datos históricos, de nuestro país, sería interesante, este tipo de contenido, para tanto nosotros, como para aquellos también, que están a nuestros alrededores, puede ser un bonito regalo, para un padre, para una madre, para un hermano, para un primo, para un tío, simple y sencillamente, porque, en cualquier momento, puedes dar un par de zapatos, una camisa, pero esa se desgasta, el conocimiento, data de una vida, si lo sabes guardar aquí, verdad, entrenamos un poco, nuestra masa encefálica, llegamos como dijo, el señor Giovanni Galeas, a la parte final, de este podcast, quiero agradecerles, a cada uno de ustedes, por haber llegado, hasta esta parte, recordarles la importancia, de dejar ese buen like, compartir, ser parte de esta comunidad, suscribiéndose, y activando todas las notificaciones, y también, como dato importante, también a resaltar, ya se encuentran, miembros del canal, para aquellos que quieran apoyar, este proyecto noticioso, este proyecto informativo, se encuentra ahí, miembros del canal, con algunos regalitos, con algunos emojis, con algunos stickers, especializados, y también, pues, únicos, para aquellos que estén dentro, de los miembros del canal, don Giovanni, realmente ha sido un placer, escucharlo, ha sido un placer, creo que para mí, como para todos los que estamos conectados, más de 800, en este preciso momento, y considero que ha sido enriquecedor, pues, poder haber recibido, de parte de usted, todo este conocimiento, en mi caos, que ha sido uno de los podcasts, que más me ha costado hacer, que más, sí, más me ha costado hacer, que más me ha producido, una sensación extraña, una sensación de tristeza profunda, por estas comprobaciones, no me alegra hacer esto, no me alegra comprobar estas cosas, no me alegra decirlas, pero hay que decirlas, hay que decirlas, porque si no, nos va a volver a pasar algo así, nos va a volver a pasar algo así, y en cuanto a mí, yo no me exculpo de nada, no me exculpo absolutamente de nada, tomo mis responsabilidades, las he tomado, y por eso no he ocultado nada, y ahí están mis libros, que son vitrinas, que son vitrinas, ahí he contado, entonces yo no me exculpo, ni escondo, la información, por eso he hablado con todos los jefes, por eso conozco a esa cantidad de gente, que conozco, por eso han tenido confianza, de brindarme sus testimonios, y pues ha sido un poco difícil este podcast, por estas cosas que he contado, tan tristes, tan profundamente tristes para mí, como fue escribir ese libro, La guerrilla que asesinó a sus hijos, dolorosísimo, pero te agradezco, gracias a cada uno de ustedes, antes de despedirme, me parece que es necesario hacerlo, agradecer al amigo José Pelayo, por esa donación de 20 dólares, que ha dejado al proyecto, tras la verdad SV, señores, un saludo al doctor Pelayo, ah bueno, también el don Giovanni, el saludo para el doctor Pelayo, si, el vive en Miami, es un amigo, perfecto, bueno, dejen ese like por favor, ya lo saben, suscríbanse, sean parte de esta comunidad, y hasta pronto,